Hola, ¿cómo están? Seguimos con la novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Capítulo 5. Los consejos de una oruga. La oruga y Alicia se miraron una a la otra en silencio durante algún tiempo. Por fin, la oruga se quitó la boquilla del narguile de los labios y preguntó con voz lánguida y soñolienta dirigiéndose a Alicia. ¿Y tú quién eres? No era un comienzo muy prometedor para una conversación. Alicia respondió con cierta timidez. No estoy del todo segura, señora. Puedo decirle quién era esta mañana cuando me desperté, pero me parece que me cambiaron varias veces desde entonces. ¿Qué quieres decir? La increpó la oruga con severidad. Explícate. Lo siento, señora, pero no puedo explicar porque no me entiendo y no me entiendo porque yo ya no soy yo, ¿vió? No, no vi, replicó la oruga. Mucho me temo que no puedo aclararle las cosas, dijo Alicia con toda amabilidad, porque yo misma no las veo nada claras. No me entiendo. Esto de andar cambiando de tamaño a cada rato confunde mucho. ¿No le parece? No, no me parece, replicó la oruga. Bueno, tal vez a usted no le parezca por ahora, dijo Alicia, pero espere a que le llegue la hora de transformarse en una crisálida. Tarde o temprano le va a suceder, ¿sabe? Y después en una mariposa. Ya me va a decir entonces si no se siente un poquitito rara. ¿No le parece que se va a sentir rara? No, en lo más mínimo, replicó la oruga. Bueno, tal vez usted y yo no tengamos el mismo modo de ver las cosas, dijo Alicia. Lo que sé es que yo sí sé que me sentiría rara si me convirtiese en mariposa. Tú, dijo la oruga con desprecio. ¿Y quién eres tú? Y de este modo regresaron al comienzo de la conversación. Alicia la irritaba un poco que la oruga colaborase tan poco con el diálogo y se limitase a unos comentarios tan escuetos. De modo que se hirió algo ofendida y dijo solemnemente. Me parece que le corresponde a usted decirme quién es primero. ¿Por qué? Preguntó la oruga. Otra pregunta difícil. Alicia no podía pensar en ningún buen motivo. Y dado que la oruga parecía estar de pésimo humor, optó por dar media vuelta y alejarse. ¡Vuelve acá! Le gritó la oruga. Tengo algo importante que decirte. Sus palabras sonaban alentadoras. De modo que Alicia giró sobre sí misma y regresó. No pierdas los estribos, dijo la oruga. Eso es todo, preguntó Alicia, haciendo lo posible por tragarse la rabia. No, dijo la oruga. Alicia pensó que no perdía nada con aguardar un rato, ya que no tenía nada mejor que hacer. Tal vez la oruga terminase por contarle algo que valiese la pena escuchar. Siguió pitando durante algunos minutos, más sin pronunciar una sola palabra. Pero por fin se descruzó de brazos, se quitó la boquilla y dijo. De modo que crees que te han cambiado, ¿no es cierto? Sí, señora, mucho me temo que sí, dijo Alicia. Ya no recuerdo algunas cosas que solía recordar y no logro mantener mi tamaño ni diez minutos seguidos. ¿Cuáles son las cosas que ya no recuerdas? Preguntó la oruga. Bueno, traté de recitar el poema de la abejita laboriosa. ¿Cómo aumenta la abejita? Pero me salió muy diferente, respondió Alicia con voz apenada. Recita, eres viejo, padre mío, dijo la oruga. Alicia se cruzó de brazos y comenzó. Eres viejo, padre mío, dijo el joven. Los cabellos se te han puesto blancos, pero aún de cabeza te paras. ¿Te parece correcto a tus años? Tiempo atrás, dijo el padre a su hijo, temí que eso dañara el cerebro. Hoy por hoy ya no tengo más dudas, porque sé que cerebro no tengo. Eres viejo, padre mío, repito, y te has puesto grasiento y obeso, pero aún te das vuelta, carnero. Dime, papi, ¿cómo es que haces eso? Cuando joven, le dijo el anciano, me ocupé de aceitar bien mis miembros. Este ungüento es genial, mi muchacho, a un chelín el frasquito lo vendo. Eres viejo, mandíbulas flojas, solo debes tragar ya papillas. Más del ganso comiste hasta el pico. ¿Cómo explicas esta maravilla? Fui abogado de joven, le dijo. Con mi esposa charlaba los casos. Mi quijada se volvió poderosa y el vigor aún me dura, muchacho. Estás viejo, dijo el joven, y creo que tus ojos no ven casi nada. Pero en la nariz amacaste una anguila. ¿Cómo haces, papá, esas monadas? Contesté tres preguntas y basta. Ya me hartaste con tantas pavadas. Ya no me hagas perder más el tiempo. Vamos, fuera, o te echo a patadas. No lo dijiste bien, dijo la oruga. No, creo que no lo dije del todo bien, dijo Alicia tímidamente. Creo que algunas palabras salieron diferentes. Está todo mal, de cabo a rabo, dijo la oruga con decisión. Y luego hubo un rato de silencio. La oruga fue la primera en volver a hablar. ¿De qué tamaño quieres ser? Preguntó. Oh, no soy quisquillosa con las cuestiones de tamaño, respondió Alicia de inmediato. Lo que no me gusta es eso de andar cambiando tan a menudo, ¿sabe? No, no sé, dijo la oruga. Alicia no dijo nada. Jamás en la vida la habían contradicho tanto y tenía la sensación de que estaba perdiendo la paciencia. ¿Estás satisfecha con el tamaño que tienes ahora? Preguntó la oruga. Bueno, me gustaría ser un poquitín más grande, señora, si no es molestia, dijo Alicia. Diez centímetros son tan poca cosa. Diez centímetros es una altura estupenda, dijo la oruga muy enojada, alzándose en toda su estatura mientras hablaba. Medía exactamente diez centímetros. Sí, pero yo no estoy acostumbrada, rogó la pobre Alicia con voz lastimera mientras pensaba. Ojalá que estas criaturas no se ofendieran con tanta facilidad. Ya te acostumbrarás con el tiempo, dijo la oruga, y se volvió a acercar la boquilla para seguir fumando. Esta vez, Alicia esperó pacientemente a que la oruga decidiese volver a hablar. Un momento después, volvió a sacarse la boquilla. Bostezó un par de veces y se sacudió. Luego bajó del hongo y comenzó a arrastrarse por el pasto, limitándose a señalar a medida que se alejaba. Un lado te hará crecer y el otro te hará encoger. ¿Un lado de qué? ¿El otro lado de qué? Pensó Alicia. Del hongo, dijo la oruga como si hubiese oído sus pensamientos, y un instante después ya estaba fuera del alcance de su vista. Alicia se quedó mirando pensativamente el hongo durante un buen rato, tratando de resolver cuáles eran sus dos lados, pero, como el hongo era perfectamente redondo, resultaba muy difícil el acertijo. Sin embargo, finalmente, estiró lo más que pudo ambos brazos como para abrazarlo, y arrancó un pedacito del borde con cada mano. ¿Y ahora cuál es cuál? Se preguntó y mordisqueó un poquito del que tenía en la mano derecha para probar qué efecto hacía. De inmediato sintió un fuerte golpe debajo del mentón. ¡Se había chocado con el pie! Alicia se asustó mucho de un cambio tan brusco, pero sintió que no había tiempo que perder, ya que encogía a gran velocidad y que debía poner manos a la obra de inmediato. De modo que dio un mordisquito al otro pedazo. Tenía el mentón tan apretado contra el pie que apenas sí pudo abrir la boca, pero lo logró por fin y consiguió tragar un bocado del pedazo del hongo de la mano izquierda.